Con el partido de fondo entre Colombia y El Salvador por la disciplina de tenis de mesa, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 30 de junio. Esta noche el bolseador Juve G. Martínez va en busca del título en los Juegos Bolivarianos 2022. El colombiano se disputa la medalla de oro con el venezolano Miguel Antonio Ramos González a las 6 de la tarde en el Parque La Leyenda Vallenata. Al parecer por una disputa de tierra, una pareja fue asesinada en una finca del Tropezón, jurisdicción de Bosconia Cesar. La víctima fueron identificadas como Álvaro José Velázquez Pérez y Astri Karina Bustamantes, quienes registran varios impactos con arma de fuego. En Codazzi, subsede de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, finalizó con éxito las justas deportivas en la disciplina de rugby 7. En masculino, obtuvo medalla de oro la delegación de Chile, mientras que femenino se coronó la delegación de Paraguay. En el barrio Camilo Torres de Codazzi fue asesinado a tiros, alias Manos Rojas. De acuerdo a la comunidad, la víctima, que fue identificada como Luis Miguel Nobles Fuentes, quien registra varios impactos con arma de fuego, fue abordado la noche de este miércoles en vía pública por desconocidos, quienes sin mediar palabras le dispararon. El señor Luis Ayala denuncia que en días pasados sufrió un accidente de tránsito en el que se fracturó una pierna cuando se movilizaba en una motocicleta y cayó en este enorme hueco ubicado sobre la calle 18 entre carrera 12 y 13. La comunidad advierte que son casi 10 años los que lleva este enorme cráter, ocasionando todo tipo de accidentes. Eso representa un peligro para el transeúnte, para el motociclista, para las personas, inclusive los carros, porque el carro que yo venía en la parte de atrás, él frenó y al frenar pues yo no vi el hueco, me metí ahí y con el bordillo de ese pavimento que estaba ennivelado, fue que me caí. Mariana Pajón hará su debut mañana viernes en los Juegos Bolivarianos 2022. La reina del BMX estará en la pista de Villariana a las 9 de la mañana. El área metropolitana quedó acéfala luego que quien fungía como director, Andrés Arturo Fernández, renunciara al cargo ya que tendría aspiraciones en la próxima contienda electoral. Hasta 58 años de cárcel podría pagar alias Cachorro, quien fue capturado en Aguachica tras ser señalado de asesinar a una patrullera de la Policía Nacional en Santa Fe de Antioquia. Se estaba movilizando en un vehículo de servicio público, nuestras unidades lo ubicaron en una coordinación con la Policía Judicial del Departamento del Cesar. Se trata de Edwin Román Velázquez, presunto integrante del Clan del Golfo. Ya fue presentada y legalizada su captura ante un juez de conocimiento, un juez de control de garantías, y el mismo juez determinó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Garantizar el suministro de productos con economía y calidad son uno de los retos del nuevo gerente de Mercabastos, Néstor Mejía Piñérez. Con gol del Vallenato Richard Gutiérrez, Colombia asomó otra medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2022. Colombia asomó otra medalla al titularse campeón del fútbol sala gracias al aporte del Vallenato Richard Gutiérrez, quien marcó el tanto de la selección tricolor en el encuentro disputado ante Paraguay. El desbordamiento de la Ciénaga de Zapatosa continúa haciendo estragos en el departamento del Cesar. Habitantes del corregimiento La Candelaria en Chimichagua piden ayuda al gobierno local, departamental y nacional debido a la complicada situación que padecen. Por lo menos Candelaria ha sido un corregimiento que nunca ha tenido una mejora de vivienda. Que las personas dos veces al año, todas estas casas que ustedes ven, estén desocupadas. Yo prometo que vamos a hacer lo que se requiera para que el gobierno nos escuche y haya programas que puedan beneficiarlo y ustedes puedan de pronto mitigar un poco el impacto que causa la Ciénaga de Zapatosa. El caso de una persona con síndrome de Down que fue hallada ahogada en zona rural del municipio de Bosconia Cesar está siendo investigado por las autoridades toda vez que no descartan que haya manos criminales en el hecho. Se trata de Erasmo Caro Andrades, quien fue hallado sumergido en un afluente retirado del municipio. ¡Gracias!